¡Hola, hola, niñas! Bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero también así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Y bueno, mis amores, en el día de hoy les traigo un versus versus. Versus qué pedí versus qué recibí. Ya saben que típicamente todas, todas, todas nos encanta pedir online, que ves por ahí una cosita y dices, la foto se ve súper, a mí me encanta y la pides. Pero resulta que cuando te llega a tu casa no suele ser lo que viste en esa imagen. Así que bueno, yo después de mucho tiempo de no haber ordenado online me cogió por ahí esa espinita de que vi ciertas cosas que me encantaron, así que las ordené. Y si ustedes quieren saber cómo me voy con eso, vamos a comenzar. Y bueno, mis amores, entre tantas cosas que me gustaban, no escogí muchas, la verdad, porque como les digo, hace mucho tiempo dejé de pedir cosas online. Pero bueno, ahora ya es tiempo de volver a retomar esas compras locas. Lo primero que pedí y como les digo, no fue mucho, fueron unas poquitas prendas, pero la verdad, algunas me encantaron. Voy a comenzar con este crop top que es negro, es de negro y blanco. Son como las rayitas para los lados. Se puede ver en la imagen como que distorsiona un poco tus ojos y bueno, eso me encantó cuando la vi. Aparte de eso, trae aquí hecho un moñito, como ustedes ven. Por aquí les voy a dejar unas imágenes de cómo se me ven puestos. Este se estira, es como tipo licra, tiene un bolsitito aquí. Su material está muy bueno, muy suave. La parte de aquí atrás tiene una liga, que eso hace que cuando estás puesto te forme como más a la parte de la cintura. Bueno, no es tanto la cintura, sino un poco más arriba. Y me gusta muchísimo porque sus mangas son como a anchas y no son tan tan abajo como una camiseta normal. Viene con uno que otro hilito por aquí, que bueno, nada que la tijera no pueda arreglar. A mí me encantó, la verdad. Y al último de este video les voy a decir cuánto me costaron estas prendas. Así que bueno, vamos por la número 2. La siguiente prenda que agarré fue esta de aquí, que es a uno como tipo buzo. Tiene un elástico, esto aquí es uno como elástico. Es sobrepuesto, no viene como así, como que no es como parte de aquí del buzo, sino que es puesto encima. Lo escogí amarillo porque como que en este tiempo me da ganitas de probar nuevos tonos, nuevos colores. No soy mucho del color amarillo, pero la verdad sí me gustó. No lo usaría como para vestir, vestir así algo como, no sé, para salir a algún sitio como con mucha gente. Este, porque está como transparente, o sea, está transparente. Y este, cuando utilizo el brasier, este, sea blanco, sea negro, se me ve. Lo que sí se puede hacer y es una buena forma es ponerte como estos nuevos tops of bras que salieron que como con encajito para que se vea como más nice. Es como que, como que le entras a la onda y le combinas con algo mejor para que se vea como, como que le diste estilo y no se te vea el brasier. Como les digo, por aquí van a estar saliendo las imágenes de cómo se me ve. Y en el sol se nota mucho más que traes, que color de brasier traes. Y como que eso a mí no me gusta mucho. El largo se me hace bien y para serles sincera, yo esto lo usaría en el gimnasio, como cuando voy a hacer cardio o los días que voy a hacer piernas. Me gusta muchísimo como traer ropa así como suelta, uso sueltos. Y este, la verdad, se me hace bien. La tela, bien, no me quejo. No tiene muchos hilitos como la anterior prenda que les había mostrado. Y este, esta ropa, si no les había dicho al comienzo del video, el de Runway. Y esta ropa, yo ya había ordenado hace algún tiempo varias prendas hace... Y la verdad, todavía las tengo, las he lavado muchísimas veces en la lavadora y cosas así. Ah, ya saben que esas máquinas gastan muchísimo la ropa. Pero nada que ver, mis amores, la ropa sigue súper bien, el color, todo, todo bien. Así que por eso volví a pedir de esta tienda. Así que esta es la segunda prenda que pedí. La tercera prenda que ordené es este como tipo chalequito. Como lo pueden ver, se ve así. Es de lana, como tipo lanita. Lo ordené también en color amarillo. Trae tres botoncitos aquí. Y en la parte de abajo trae uno como tipo lazo o como para hacerte como un tipo mollito aquí en la parte de abajo. Este también es tipo un crop top. Me gustó como se veía en la foto, pero no pensé que iba a ser tan, tan, tan cortito. Bueno, ahora en este tiempo que ya se va el calor, este, no sé cómo lo voy a utilizar. Porque probablemente lo puedo utilizar una o dos semanas, no mucho tiempo. Porque ya viene el frío y no se me hace que quede con ninguna otra cosa que por debajo. No se me viene a la mente con qué lo podría combinar. Pero la verdad tiene el mismo problema del otro, de este buzo de aquí, que está súper transparente. Este en sí no es muy amarillo porque este sí es súper, súper amarillo. Sí pueden ver, los tonos son un poco diferentes. Pero este también tengo el mismo problema que se me ve como muy transparente. Probablemente lo podría utilizar sin brasier y poniéndome como los parchecitos aquí en las partes de los senos para que no se me vea lo que no quiero mostrar. Podría ser, podría ser, pero no es como que me siento al 100% segura de esta prenda. Pero bueno, la pedí en talla L. No me olvidé de decírselos. Esta de aquí es en talla M y esta también es en talla M. Solamente este crop top de Lanita lo pedí en talla L porque sé que este tipo de prendas que no se estiran, no hay que pedir muy pequeñas. Las tallas muy pequeñas no tienen estas prendas. La siguiente prenda que ordené fue esta camiseta de aquí. Como pueden ver, trae una como tipo florcita. No sabía por qué, pero se me hizo pensar que traía un bolsillo aquí, pero no lo tiene. Esta es también, esta es en talla M, pero se me hace que me queda como muy larga. No sé, lo siento así. Se estira bastante, se estira bastante. El cuello siento que si lo lavo se me va a hacer como esos cuellos que terminan así súper arrugados aquí. Pero bueno, de todas maneras me gustó. Es muy combinable. Lo puedo utilizar esos días en donde me siento como con esa pereza o hueva de hacer cosas y que quiero sentirme cómoda. O también les cuento algo súper personal. Me gusta sentirme súper cómoda en esos días que me visita Andrés, el que viene todos los meses. Porque la verdad no quiero sentirme como apretada. Entonces sí, esta camiseta se me hace súper padre. Está bien suavecita, suavecita. Como les digo, se estira mucho. Este, y nada, se las recomiendo. Como que este tipo de material dura mucho, mucho tiempo. Y bueno, mis amores, el último producto que ya sé que no es nada que te debes poner. Pero se me hicieron súper bonitas. Son estas lucecitas que ven aquí atrás mío. Si las pueden ver. Por aquí igual les voy a dejar cómo se ven cuando todo está como oscuro. Se me hacen muy, muy, muy bonitas. Tengo muchas ganas de poner algo así en mi cuarto. Pero no tengo muebles. En mi cuarto no hay muebles. Solamente tengo mi cama y un mueble súper pequeñito. Donde está la televisión y un mueble pequeñito que está al lado de mi cama. Porque todavía no he tenido como que ese tiempo de comprar cosas para mi cuarto. Además, tengo en mente muchísimas cosas que quisiera ponerle. Y no quiero comprar todo así. Como que, uh, muy, muy, muy deprisa para después decir, no, no me guste. Casi la mayoría de veces me pasa lo mismo. Así que, nada. Estas luces me encantan porque funcionan con una pila. Bueno, con dos pilas. Y las puedes llevar a donde tú quieras. Puedes cambiarlas de sitio. No necesitan tener como que la corriente. Y, pues, muchas veces a los interruptores están muy lejos. O el cable está muy pequeño. Así que se me hacen súper prácticas para que ustedes puedan adornar lo que ustedes quieran. Y, bueno, mis amores. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Todos los links de las cositas que compré van a estar aquí abajo. La tienda de Runway tiene unas ofertas que son flash. Que son ofertas de $1.99. Sí, como escuchan, $1.99. Pero para que como que les quede mejor esa oferta o esa promoción, les recomiendo que compren algo más para que su shipping sea free. O sea, no tengan que pagar absolutamente nada de envío. Y solamente, pues, paguen de las cositas que ordenaron. La verdad, me sentí muy feliz con todas las cosas que compré. Lo único que no me gustó mucho, y eso me pasa siempre, es cuando trato de arriesgarme a otros colores que salen de mi zona de confort. Como ahorita vieron el amarillo. Siento que se me ve súper transparente. Y eso me hace sentir como rara o incómoda. Como les digo, en esta prenda amarilla del buzo me gustó muchísimo cómo se veía en la imagen. Pero no me siento tan cómoda al utilizar. Me gustaría utilizar esto con unos, no sé, con unos din rotos y unos converse. Pero la verdad, como que salir así, voy a llamar la atención de muchas personas. Y aquí, en el estado en donde yo vivo, la gente es como muy recatada. Muy, que se cubre demasiado. No es muy exhibicionista. Así que, de verdad, aquí la gente está súper rara. Así que, bueno, nada que alguna cosa por ahí pueda ponerme a debajo para que me cubra. Y nada que no se pueda solucionar. Pero bueno, mis amores, si les gustó este video, regálenme un like. No se olviden de suscribirse a mi canal aquí abajo. Están todos mis links a mis redes sociales. No te olvides de dejarme tu comentario lleno de amores. Estoy sorteando un iPhone y unos bits. Si es que todavía no estás participando, corre a participar. Las reglas están súper, súper, súper fáciles para que regreses a clases súper cargado. Así que, bueno, mis amores, yo me despido. No te olvides de suscribirte a mi canal y darle click a esa campanita para que YouTube te avise cada vez que yo subo un video. Y bueno, mis amores, me despido y nos vemos hasta la próxima. Besos. Bye. Bye.